¿Qué pasa gente? Yo soy Cilanbross y hoy estamos en un vídeo que vamos a hacer, vamos a jugar al Minecraft, al Minecraft de la tablet. Bueno, veis que voy a empezar un nuevo mundo porque en creativo se me hace muy pesado y me ha aburrido, entonces vamos a empezar una nueva serie en survival. Vamos a poner, por ejemplo, Cilanbross, ah no, que son mis motos, Cilan, 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 ¿no? Supervivencia, aquí, antiguo, por si nos perdemos podemos poner en creativo y buscamos la casa, ¿no? y creamos. Vamos ahí esperando, vamos a esperar. Bueno, he cambiado el par de texturas, ¿vale? Antes avanzé y ya está en plastic. Bueno, pues lo de siempre, cogemos, cogemos, la cogemos, claro que sí. Bueno, he subido este vídeo porque estoy subiendo mucho dibujo y vlogs y como también Rubén Limer me pidió que subiera más, pues yo subo más. Ya está, muy fácil. Un saludito para Rubén Limer, como siempre. Bueno, como siempre, no, como este episodio y el repaso de comentarios. Se vea un poquito mal, ¿vale? Pero es que hemos tenido que bajar las pechones y todo para que se viera bien, ¿vale? Vale, tenemos ahora mismo nueve. Vamos a pasar por aquí. Vale, vamos a ir, pues tenemos que matar ovejas. Vale, pero primero tenemos que hacernos una mesa de crafteo. Mesa de crafteo. Palo, palo, palo. Y ya está. Bueno, ponemos la mesa de crafteo. Ponemos esto. Y ahora vamos a hacernos, por ejemplo, solamente una espada para matar mejor a las ovejas, ¿vale? Porque así se mata más rápido que con la mano. Fuera, fuera. Uy, ¿ves? Muy rápido. Uy, ¿y tú? ¡Ay, acabo de crecer! Ahora tengo que ver el vídeo, pero... Dejadme en los comentarios si habéis visto que la oveja ha crecido. Por favor, dejádmelo en los comentarios. Si habéis visto eso. Ay, nos faltan dos ovejas más. Uy, que se me cae esto. ¿Dónde me deja la mesa de crafteo? Que me puedo hacer otra, pero... Vale, vamos a hacernos una mini casa por ahora. Ahora mismo es muy pequeña. ¿Vale? Así. Pero ya iremos haciendo una casa mejor, con más cosas, un horno, un yo no sé qué. Pero ahora mismo lo tenemos que hacer pequeña porque tampoco vamos a coger mucha madera, ¿vale? Y la vamos a refinar. Así que... Pues eso. No podemos refinar toda la madera. Y si cogemos en dedos de madera, pues nos sale como... Uy, me ha salido de la hueca. Pues... No sé. A ver si podemos hacer una puerta. Voy a ponerla aquí. Vamos a poner la mesa de crafteo aquí. Le damos... Le damos... Vamos a hacernos. Ahora, como es el principio, vamos a hacernos... Hacha... Hacha... Uy. Una pala... Una pala... Y no nos taparán más. No me quedo sin madera, chicos. Vamos a tener que salir a poner más madera. Qué pena. ¿Con eso se nos mata mejor? ¿O con la espada? Fuera y fuera y fuera. Vale, con la espada. Vamos a coger maderita para hacernos en la casita. Vale, este video va a ser cortito. ¿Vale? Pues de nueve minutos. No, de siete, ¿vale? De siete. Nueve minutos es... Para... Para mí no. Pero para otros... Para otros hay mucho. Vale, a mí no me van a rindarse porque no la que está grabando. Porque iba a hacer otro video que iba a ser mejor. Pero, claro. Se me ha caído la cámara. Entonces, como si se me cae la cámara, no puedo grabar. Como todo el mundo comprenderá. Entonces... Entonces, pues... Pues, por qué sí, por qué sí. Ahí tenemos roca. Ay, pero otra vez mi casa. Esto no puede ser. ¿Por qué siempre me pierdo una casa? A ver, mi madre. A lo mejor lo hago muy cortito, ¿vale? A lo mejor, pero... En principio son... Siete minutos. Siete, 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 siete. He perdido mi casa... Como todos los días... Vale, yo siempre juego en survival... Bueno, normalmente estoy jugando en survival. Porque en creativo me aburro, ¿vale? Entonces, pues... Porque sí, pierdo mi casa siempre... Y ya es el final del mundo... Y acabo de perder mi casa, chicos... O chicas... O el que me esté viendo. Bueno... Todo muy normal. Lo que me pasa en cada día de la vida. De la vida de Minecraft. Todo súper normal. Muy normal. Vale. Y ahora, ¿cómo se supone que encuentro mi casa? ¡Una oveja! ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo se corre con esto? Mejor me salgo del agua. ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Muñeco! ¡Muñeco, por favor! Ah, vale, quería dar esto. ¡Corre, corre, corre! No haga eso, Claudia. Digo, Claudia... Hermanita. No se llama Claudia, de verdad. Pero yo siempre la llamo así. Se llama de otra manera. Bueno, pues como no he encontrado mi caseta, tendremos que hacer otra cosa. ¿Y cuál es otra cosa, Celia? ¿O cilambros? No sé, ¿para ver el vídeo? No. Esto. ¡Hace otra casa! Vale, vamos a ir dejando el vídeo, ¿vale? ¿Cuánto llevamos? Siete minutos, vale. Pues, adiós a todos. Espero que les haya gustado. Y seguimos con este... Vamos a... Voy a hacer otro episodio mañana. Y ya tengo ocho minutos. Y dos segundos. Tres segundos. Bueno, hasta mañana. ¡Adiós! Y mañana seguimos. Mañana seguimos con la serie. Que no hemos hecho nada.